¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Dissows, hoy os traigo tiraditas, vamos a lanzar a por el hash, un poco las cuentas fresh y primero os hago la promo, si ya sabéis que en mi descripción podéis encontrar varios links, uno es para haceros miembros de mi canal y apoyar mi contenido otro es para uniros al Discord del canal, que bueno hablamos del Tsubasa Dream Team, hablamos del Tsubasa Ace, hablamos de todo y luego también tenemos las cuentas fresh de Gita, que es como la que voy a tirar ahora, que son cuentas nivel 1 con todas las Dream Balls de las historias sin pillar, las raids, 6500 Dream Balls adicionales encima, por 14 dólares, también están los días de aniversario, tenéis un montón de cosas y bueno básicamente es para hacer equipos a medida, aniversario, todo lo que haga falta y bueno, para haceros el equipo de vuestros sueños, no el Dream Team como sería así que nada, vamos a lanzar, pasa Peña, vamos a ver que tenemos, está el nuevo Dream Fest el nuevo Dream Fest de Haas, que luego también viene el Dream Fest de Kristiansen y la verdad es que a mí, a ver, no me han desagradado pero tampoco me han convencido tanto, o sea al final estuvimos mirando los números, Haas tira igual que Ino o sea Ino y así te van a hacer lo mismo, prácticamente en el mismo trabajo Haas al final lo que es fuerte es contra Salinas porque Salinas es de puño y es fuerte también contra Ken, pero contra Müller por ejemplo ahí va a andar, porque Müller lo más fuerte es la volea o sea donde más fácil meterle goles a Müller es por la volea y realmente Haas donde menos pilla es en la volea, encima tampoco pilla unos numeracos y luego está Kristiansen que la verdad que no está mal, natureza pilla algo más de pase no está mal Kristiansen pero es más equilibrado y la cosa es que a ver, los dos juntos son fáciles de usar y son jugadores buenos o sea quiere decir, el power script lo están manteniendo mucho está muy bien y eso, están guays la verdad o sea, Haas al final es usarlo a cabezazos o al tiro de suelo porque tiene mejor momentum, la volea la tiene bastante floja la verdad entonces, bueno, bien aumentado el suelo con era con Ino, pues al final está bastante bien porque puede rascar los dos delanteros, o sea, al final comparar también que viene como físico, es verdad que Haas viene con 67.000 pero tú piensa que el físico al final, si tienes 1.000 de potencia más solo se va al tiro la mitad o sea, al final por ejemplo vamos a ver que Ino tiene veamos por ejemplo, Ino tiene en remate 20.000 puntos y físico 18.000, o sea, se le pondría 9.000 puntos al remate vendría con 29.000 de remate en total, echémosle, casi 21.000, o sea, 30.000 y Haas, al final viene con potencia una locura, es verdad que viene con 23.000 de potencia pero se sumarían solo la mitad entonces, no serían tantos, sería como unos no llegarían a 12.000, serían unos 11.500 echémosle y luego al remate, pues también si le metemos el remate a esas stats 11.500, pues bueno, échale 18.000, 19.000 te pillan unos, bueno, 19.000, 29.000 más o menos tendrían parecidos, al final es la cosa que mucha más potencia está guay parece que está guay pero luego si lo pillas en los números la potencia o el físico se aumenta a mitad va la mitad a remate y la mitad a bloqueo lo mismo en la rapidez, mitad a remate y mitad a entrada es por eso que estos dos nuevos que hayan tenido tanto físico tampoco es tan, 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 tan bueno y luego a ver, la pool está bien, o sea y no, Haas, si sacas los dos al final te quedan unos delanteros bastante buenos así que vamos a lanzar a ver que nos encontramos a ver, si hay suerte es que la puta también es que a ver, Haas, no necesitas los dos porque si Haas y tienes Jito lo podrías usar pero Christian Sen sin Haas no se mete ese más 10 extra y ahí sí que no ahí sí que no rinde nada, caldito del bueno para este vale 40 dribbles el siguiente poca cosa, últimamente no estamos rascando mucho la verdad, porque ahora están encima tienen este power creep está como para lanzar un par de steps tal el pity es que siguen siendo 1350 a menos que sea un super fest que son 1100 son demasiadas dribbles, tío es que ahora mismo están haciendo un juego están sacando tantos dribbles y dribble collection incluso aunque tengas una fresh aunque tengas una fresh estás jodido o sea, quiero decir lanzas a a ver, obviamente con una fresh es más fácil pero lanzas a lo diré a este imagínate que vas el pity de estos dos dribble collection serían ya 2600 dribbles prácticamente lanzas a los dos dribble collection también que han salido los dos dreamfest y dos dribble collection al final estás como te has gastado unas 5000 dribbles es una locura es una locura está bien que ganes el power creep porque al final lo único que haces es ir lanzando poco a poco e intentar rascar lo que quieras al final si te comes un monjón bueno si rascas alguno pues estás bien si no estás bastante jodido bueno ok tardó bastante en salir pero bueno está bien a mí la verdad que la dirección que está tomando el juego me está gustando vamos a ver me gustaría tenerlos al hasey aquí en esta cuenta aunque sea joder pues estamos comiendo un caldo chaval madre mía yo diría que no y que subasa Roberto por favor traidor vamos a ver el siguiente madre mía madre mía uh Higo hablando dámelo papi ojo y no dos ojo algún aumentado así random no me refería a esto me refería a algún dreamfest así ojo este es el nuevo este creo que tiene 7,5 ¿no? de bond me parece encima hace falta para algún challenge road que esa es la otra que ahora para los challenge road también te piden los nuevos y yo en la main en mi cuenta main me falta un un bobán rising sun o un diaz o un no tengo nada joder una lástima pues nada caldito épico ay los dreamfest como los he echado de menos la verdad el echar y comerte un un épico mojón la verdad muy triste ha sido joder vaya caldo vaya caldito increíble la verdad está siendo increíble este era el SSL garantizado o me faltaba un step todavía no me acuerdo me faltaba un step todavía joder tú hemos sacado dos en el garantizado y en el resto a ver si tenemos suerte no sale ahora si no ahora le meteré una rotación más una rotación más tonta ¿por qué no? vamos a ver vale recuerdos vale sanae tú siempre nos das algo bueno un aumentado hash gimme 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 ahí está no le teníamos encima vamos a echar otra rotación veo que quiero al troncazo tío épico caldo vamos a ver otro siete años y esta música no cambia uh SSR vamos vamos chochetes dámelo vamos no otro más era ay niñas antes me dabais alegrías últimamente ya bueno 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 vaya 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 ojo 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 si subasa ganándolo todo vamos es para deprimirme tío ojo que rompe ojo que rompe y estroleo ojo que rompe y estroleo vale este es el SSR he tenido por un momento pensando que este era el SSR pero guau me están dando una morra ya tú vamos esta es la buena milagro épico Roberto si si vamos si 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 esos recuerdos aumentado vamos que haces como me troleas así juego como me troleas así era el Roberto y los rayos épicos joder otro rompe guau me quiero morir ahora mismo voy a morra ya tú pues nada épico caldo que hemos comido venga otra rotación a tomar por culo que sea lo que Dios quiera ya está el resto para las de Kristiansen y ya está vamos esta es la buena mac 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 aniversario cuenta atrás tú venga Roberto tío por favor eso es el Higo ahí entrenando todo mazano en el gym eh 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 jaz wow que asco tío pfuah madre mía tú a mitad pity me voy a quedar joder ay señores que cosa que cosa vale la última un SS garantizado gracias que la venga tú esta tiene que ser la buena vamos con asco uh los del Barça venga va tú no va a romper el último no dos quién eres tú tío madre mía wow 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 pues nada peña mala suerte vosotros si lanzáis espero que tengáis más suerte y nada ahorrando para el aniversario ya en la main es lo que hay que hacer ir ahorrando para el aniversario un poquito así que nada peña gracias por ver los vídeos como siempre un placer hasta la próxima augur chavales gracias